El viernes 10 de noviembre se publicó nuestro primer EP, titulado SN. Está conformado por cinco temas, el cual ya está disponible en todas las plataformas para poder escucharlo. En nuestro Instagram, 2guionbajo, solnegro, 2guionbajo. Pueden encontrar el enlace para escucharlo. Sí, si bien hace poco que estamos tocando y a un año de nuestro debut en vivo, que fue en la Casona, fue en octubre de 2022. Y después de haber tenido esta posibilidad de grabar y estar estrenando este EP, sentimos que dimos un paso importante, sobre todo para que la gente pueda escuchar nuestra música y no esperar que toquemos de nuevo en vivo. En este poco tiempo que venimos nos han brindado mucho cariño, colegas y en el ámbito de la música de acá de Rollito. Y eso nos empuja para seguir haciendo lo que nos gusta y seguir haciendo canciones. El EP lo grabamos en la Casona entre los meses de abril y agosto. Fue grabado, mezclado y masterizado por Pacho de Lerba. Batería las grabó Luis Salvatico, el bajo Lautaro Weller y guitarra y voz Juan y Romero. Y en esta nueva etapa y en esta presentación nos va a acompañar Wilson Ferreira, artista y músico de acá de la ciudad, cantante de los Motivos Lobo. Y la fecha, bueno, más próxima es el 19 de noviembre, próximo domingo, en la Casona donde vamos a estar presentando el EP con invitados. Con invitados.